Bueno, el día de ayer normal me fui a hacer ejercicio en el gimnasio y yo primero hago el cardio y luego del cardio me tengo que colocar los guantes para hacer pesas. Y en ese momento que fui a colocarme los guantes, encuentro el locker abierto y habían dejado mi bolso allí con las cosas del gimnasio, pero se habían robado la billetera que estaba adentro. Entonces fue una maratón terrible tratando de cancelar todas las tarjetas. Obviamente alguien estaba intentando sacar dinero porque al mismo tiempo, mientras que yo estaba consiguiendo esto, estaba recibiendo mensajes del banco de que alguien estaba sacando dinero. Había sacado 600 dólares de una cuenta y bueno, intenté cancelar todo, volver todo. Me volví una noche ayer. Todo ocurrió a las 8 de la noche, aquí fue festivo anoche, pero bueno, yo digo una cosa, a veces la vida te pasan cosas que tú no buscas, pero la vida debe continuar y cerrar. Bueno, entonces esta persona lo que hizo conmigo fue joderme la vida porque ahora me toca ir a la licencia a reclamar una licencia nueva o pedir el reemplazo de una licencia. Voy a intentar hacerlo por internet, si no me va a tocar ir allá, pero como no tengo tarjeta física, tengo que esperar 7 días a que me llegue, entonces tengo que esperar 7 días para tener la licencia, pero hoy veo que me invento y que hago para tener una licencia. El seguro médico, ahora me toca pedir otra cosa de seguro médico, con tal, esta persona me atresó por 7 días la vida, pero a pesar de los problemas hay que ser feliz, hay que ser feliz, atraer las buenas cosas, porque las cosas malas siempre van a pasar, pero si tú no tienes buena actitud para las cosas malas, no vas a ser feliz. Y mi paz mental y mi salud mental es el objetivo de este año, cuidar todo, todo, que todo sea paz y amor. Te robaron, jajaja, me río. Bueno, entonces esta persona lo que hizo conmigo fue joderme la vida porque ahora me toca ir a la licencia a reclamar una licencia nueva o pedir el reemplazo de una licencia. Voy a intentar hacerlo por internet, si no me va a tocar ir allá, pero como no tengo tarjeta física, tengo que esperar 7 días a que me llegue, entonces tengo que esperar 7 días para tener la licencia, pero hoy veo que me invento y que hago para tener una licencia. El seguro médico, ahora me toca pedir otra cosa de seguro médico, con tal, esta persona me atresó por 7 días la vida, pero a pesar de los problemas hay que ser feliz, hay que ser feliz, atraer las buenas cosas, porque las cosas malas siempre van a pasar, pero si tú no tienes buena actitud para las cosas malas, no vas a ser feliz. Y mi paz mental y mi salud mental es el objetivo de este año, cuidar todo, todo, que todo sea paz y amor. Te robaron, jajaja, me río.